La coordinadora del Plan Potenciar Trabajo, Débora Galar Salcaraz, de la Unidad de Ficción Corrientes, se reunió con el personal técnico y administrativo del programa, con el fin de fortalecer la atención que brinda a los beneficiarios y coordinar acciones a desarrollar. El pasado viernes 15 de julio, en la sala de reuniones de la Secretaría de Energía de la provincia, se realizó la apertura de los sobres para la ejecución de las obras, gasoducto de alimentación en acero de 4 pulgadas en alta presión para el Parque Industrial de Paso de los Libres, secadero de arroz molinos libres y fideicomiso agrolibres, en la localidad de Paso de los Libres. El Gobierno Nacional presentó hoy el Plan de Obras Públicas Estratégicas Argentina Grande, que suma 120 emprendimientos a los 5.000 que ya desarrolla el Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Catopolis, con una inversión total de 837.000 millones de pesos. La comunidad judía renovó hoy el pedido de justicia por el atentado a la AMIA, al cumplirse 28 años del ataque terrorista, con un acto que volvió a ser presencial tras dos años de virtualidad derivada de la pandemia de coronavirus. Los termómetros continuaban hoy al alza en Europa Occidental, donde se registraron nuevos récords de temperatura en Francia, que vivió la jornada más calurosa, y el Reino Unido, mientras que en España suman al menos 510 los muertos a causa de la ola de calor, según el último reporte del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. La Unión Europea, acordó este lunes el quinto tramo de ayuda militar a Ucrania por 500 millones de euros, informó el presidente del Consejo Europeo Charles Michel. Saludo el acuerdo político del Consejo Europeo sobre el quinto tramo Ucrania en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, tuiteó Michel, y añadió que de este modo el apoyo militar a las fuerzas ucranianas alcanzó los 2.500 millones de euros. En tanto, como una cuestión de vida o muerte, calificó hoy el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, la reanudación de las exportaciones de granos desde Ucrania trabadas por la guerra, por lo que espera que se alcance un acuerdo esta semana para desbloquear el puerto ucraniano de Udesa. El clima extendido para la ciudad de Corrientes. Esto fue Breves CTV Noticias.